La canción se llama, no quiero Yo soy mi amor Pero una cosa que vivo Y anda con el cielo Pero más de ir mi sorpresa Me sorprende Cuando sube No quedo Y vas a llorar conmigo Cuando estuviera lejos de ti No quedo Y vas a llorar mis sexos Cuando estuviera lejos de mí Vivirás Pensando en un momento Y el amor que te di Llorarás y llorarás Pensando en un catarás Yo vuelvo a ti Llorarás Sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Llorarás Sufrirás Pensando en mí Vivirás Recordarás Pensando en que no volveré Con курirás Y aún no volveré La canción es el polypé La canción es el polypé También a todos la noche rey y mandamos los rechosa y sin amor Y todos a llorar por el amor de las viejas, de las que cantamos Y todos a llorar por el amor de las viejas, de las que cantamos Y todos a llorar por el amor de las viejas, de las que cantamos Y todos a llorar por el amor de las viejas, de las que cantamos